No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperará Lo mismo que te quiero te quisiera Porque el amor no es amado Si todo, todo lo ha dado Todo su amor ha entregado Su sangre ha derramado Solo por ti Solo por mí Yo te amaré, Jesús Yo te amaré, te amo, Jesús Yo amo al amor Te amo, Señor 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 Yo amo al amor 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 Te amo, Señor Porque el amor no es amado Si todo, todo lo ha dado Si todo, todo lo ha dado Todo su amor ha entregado Su sangre ha entregado Su sangre ha derramado Solo por ti Te amo, Jesús Solo por mí Te amo, Jesús Yo te amaré, Jesús Yo te amaré, Jesús Te amo, Jesús Cristo Dios Gracias por ver el video.